En verano los niños pueden descansar y desconectar de la escuela, pero también es una oportunidad para aprender cosas nuevas. Hay campamentos de verano para todos los gustos, para aficionados al deporte, al arte o a la informática. Acompañamos a los niños que participan en uno de ciencia y tecnología en España. Son los Indiana Jones de la tecnología. Este verano cerca de 250 niños y niñas de entre 9 y 16 años se han internado en esta pirámide negra para aprender a programar robots o a crear sus propios videojuegos. Es la primera vez que el Centro de Interpretación de la Tecnología de Zamudio acoge un campamento tecnológico. Jesús Ángel Bravo, físico y padre de un adolescente de 14 años, es el impulsor del proyecto, una idea pionera en España. Los cursos se imparten por semanas. En el de robots se emplea la tecnología Lego Mindstones NXT20. Los jóvenes ingenieros son capaces de construir y programar maquinitas inteligentes dotadas de sensores ultrasonicos, táctiles o discriminadores de color. Dani y Unai nos muestran sus dos creaciones. Con este hemos tenido dos problemas, el primero como programar el robot y el otro el montaje. Hemos tardado un día o dos en montarlo. Sí, un día, pero en programarlo hemos tardado mucho más. Aquí se habla en euskera, en castellano y en inglés, que es el idioma de trabajo. En este primer campamento no se necesita ser lunas de la programación. Todos los niños y niñas que vienen tienen un background, eso está, bueno, dado por hecho. Pero a nivel de programación no tienen nada, pero son programas muy sencillos, con una interfaz muy sencilla también, va todo por medio de una especie de piezas de puzzle, que es muy fácil para ellos entender y no necesitan tener ideas sobre programar previas. A pesar de que el de robots sea en principio el taller más espectacular, el de videojuegos es el más ovacionado por los chavales. Los viernes, por grupos de tres, presentan a los padres sus creaciones. Pues el videojuego consiste en llevar la bola del laberinto a la meta y pasar de nivel. Al principio habíamos hecho un juego de carreras, pero ayer tuvimos un pequeño problema con el ordenador y hemos decidido cambiarlo todo. Hemos hecho un juego de laberinto porque era más fácil para nosotros hacerlo en un día. Los cursos se completan con clases de análisis crítico sobre energía y medio ambiente, entre otros. Se les incita continuamente al método de ensayo y error. Aprender en cada caída, una lección que algunos ejercitan también por las tardes haciendo surf. Los futuros programadores se entrenan con las olas en Sopelana, a 20 kilómetros de Bilbao. Un chapuzón que las neuronas agradecen también por aquello de Mensana, incorpore sano.